¡Ey! ¿Cómo va eso? ¿Estás de humor para un café, un té o una chocolatada caliente? ¿Y qué tal para mirar un OVA de los 80 con un estilo visual único? Entonces, tomate ese cafecito, esto es Dragon's Heaven. Dragon's Heaven es un cortometraje de anime que salió en 1988. Como dije recién, el estilo artístico es único, en cierta forma, pero por los primeros 6 minutos no vas a verlo porque hay una introducción live action donde grabaron a un robot animatrónico. El robot es impresionante, pero le quisieron sacar todo el jugo por lo que les costó armarlo y creo que se abusaron. Además parece que se gastaron toda la plata en el robot y no les alcanzó para un trípode. Finalmente, luego de unos aburridos 6 minutos empieza la animación. El estilo visual, ahora sí, está inspirado en las obras del artista francés Moebius. Aparentemente hay una guerra ancestral entre humanos y robots que toma lugar en el planeta entero y existe un robot con conciencia propia que fue creado para luchar del lado de los humanos. Este robot, por algún motivo, necesita un piloto. O sea que me estás diciendo que todos los robots del mundo se manejan solos, excepto por el que tiene mente propia. Tiene mucho sentido. Volviendo al tema del estilo, y vamos a hablar mucho de eso, no te creas que no, quiero destacar lo genial que son los diseños y la estética de la indumentaria y todo lo demás. El estilo anime ochentero ya me gusta bastante, pero cuando lo mezclás con Moebius se vuelve todavía mejor. No es que Moebius tuviera simplemente un estilo visual, es que sus diseños eran muy únicos y tenían cierta consistencia. Era como si estuvieras mirando a otro mundo que realmente existe, pero sin ningún contexto real de cómo funciona más de lo que se ve en las imágenes. Tu imaginación llena los agujeros. Sin embargo, Dragon's Heaven no se compone de situaciones estáticas aisladas, sino que está intentando contar una historia. Y el problema es que no sé si alcanza el nivel de complejidad necesario. El guión es bastante malo, como la gran mayoría de anime es de los 80. El robot no es necesariamente odiable, pero actúa tanto como una persona, o más específicamente como un hombre japonés, que me es muy difícil verlo como una máquina. Y esto, por supuesto, no lo digo como algo bueno, ya que yo hubiera preferido que esto se trate de dragones y no de mecas. Pero si vas a meter mecas, hacelo como corresponde, ¿no? Y no me vale el cuento de que es una subversión, porque las subversiones por sí mismas no alcanzan para darle valor artístico a una obra si son su único atractivo. Aunque ahora pareciera que solo estoy ranteando sobre Evangelion, y al menos Dragon's Heaven tiene el estilo visual para acompañar. Bien, el motivo por el que el robot, que por cierto se llama Giant, necesita un piloto, es porque de alguna manera eso lo hace capaz de derrotar a su enemigo. A pesar de que en el pasado perdió de todas formas teniendo un piloto. Pero por supuesto, la trama no va a permitir que eso se repita. Cuando por fin vemos a los robots enemigos, parecen tener el mismo nivel de conciencia que Giant. ¿Acaso llevar un piloto es lo único que lo vuelve superior, supuestamente? Aunque este obra parece tener el propósito de querer crear un mundo factible, parece haberlo hecho a partir de lo que yo llamo una idea rápida. Es cuando un actor crea toda una obra basada en un solo concepto que se le ocurrió en 5 minutos. En este caso, la idea sería, ¿qué pasaría si robot, pero humano? Y encuentra a un nuevo piloto, que es la chica rubia, para juntos detener al robot enemigo, el Medain. El Medain con esa cabeza que tiene me hace acordar a Talk Nificent. Ni siquiera hay mucha historia, porque todo lo que ocurre acá son un par de batallas y un poquitín de contexto para darles más significado. Eh, si vivís en un desierto no te recomiendo dormir en bolas al aire libre. Eso aplica para el día y para la noche. ¿Cómo mierda? ¿Cómo se te escapa de la vista? ¿Vamos? ¿Dónde está el otro lado? ¡Cantos! ¿Cómo mierda se te escapa de la vista el ataque sigiloso de un robot gigante? Creo que es bastante evidente que esta obra se creó con el propósito de ser fanservice. Y no lo digo solo por la minita, sino también por las peleas de robots. Hay gente a la que le fascinan los mecas, pero yo no soy uno de ellos. Eventualmente, en el minuto 30, la historia concluye. Si le restamos los 6 minutos de intro, significa que el corto en realidad dura 24. Pero si buscas en internet te vas a encontrar con información que dice que dura 42 minutos. Eso se debe a que hay otros 12 minutos detrás de escenas mostrando cómo construyeron el robot animatrónico de la intro. Mucho mérito, pero... ¿valió la pena? En conclusión, esta obra es en cierta forma derivativa de los trabajos de Moebius. Sí, Moebius no creó este mundo, ni la historia, ni siquiera los diseños directamente. En realidad todo está inspirado en sus obras nada más. Pero si todo lo que acabo de mencionar es malo, excepto el estilo visual basado en Moebius, entonces ¿qué le queda a esta obra? La protagonista es la analogía perfecta para el loba entero. Es una rubia atractiva, pero en realidad es mediocre, vacía y tonta. El único mérito que le puedo atribuir a los creadores es haber elegido a un buen artista del cual copiarse, y haberlo llevado a la animación, puesto que los trabajos de Moebius son de imágenes estáticas. Y aún así, cada uno de sus trabajos me dice mucho más que los 24 minutos que realmente dura Dragon's Heaven. Esperaba encontrar una joyita oculta, pero no. Si no fuera porque decidieron inspirarse en un muy buen artista, este oba habría sido olvidado para siempre, al igual que tantos otros miles de su mismo calibre. Y es que es cierto que hoy en día solo recordamos su existencia gracias al estilo visual. A la fecha Dragon's Heaven ni tiene página en Wikipedia. No quedé muy satisfecho con este oba, pero aún así recomiendo verlo al menos una vez, solo por el arte y porque dura menos de media hora si te salteas las partes innecesarias. Dicho esto, espero que hayas disfrutado tu visita al café. Nos veremos la próxima para seguir hablando de animación como tanto nos gusta, y también disfrutar algún que otro brebaje caliente. Ojalá se hubiera tratado de dragones, me bailaron mal. No me City. A la próxima. Si a la próxima. Sinceramente suavemente.